Flor y Canto presenta Jesús dijo Hay de ustedes fariseos Porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena De la ruda Y de todas las verduras Pero se olvidan de la justicia Y del amor a Dios Esto debían practicar sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos Porque les gusta ocupar Los lugares de honor en las sinagogas Y que les hagan reverencia En las plazas Hay de ustedes Porque son como esos sepulcros Que no se ven Sobre los cuales pasa la gente Sin darse cuenta Entonces Tomó la palabra un doctor de la ley Y le dijo Maestro Al hablar así Nos insultas también a nosotros Entonces Jesús le respondió Hay de ustedes también doctores de la ley Porque abruman a la gente Con cargas insoportables Pero ustedes No las tocan Ni con la punta del dedo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Pues estos ayes de Jesús Pues van en consonancia Con lo que ayer mencionábamos El Señor Jesús No está insultando Está manifestando Aquellas fallas Aquellos errores Aquellas cosas De las que hay que cambiar Tenemos siempre que purificar nuestra fe Los fariseos De aquel entonces Pues habían hecho Una rigidez En la vivencia de la fe Y normas Que se tendrían que cumplir Porque De eso Ellos Estaban asegurando Que así Se cumplía La ley de Dios Tenían más de 600 normas Que cumplir No solamente los 10 mandamientos Sino Muchas cosas que A la larga En lugar de Ayudar a vivir Una fe Clara Abierta Alegre Pues se convertía En una opresión También hoy Existe Estos Es como que Una realidad En donde El hombre Tiende a radicalizarse Y a poner Su fe Y su confianza No en la palabra De Dios Sino En los ritos En las costumbres Que ellos están Así Que ellos viven O que ellos se imponen Para su vida Y para la vida De los demás Bueno Pues hoy El Señor Jesús Nos invita A ser libres A vivir nuestra fe Con autenticidad Y para ello Qué importante Es conocer Efectivamente La Sagrada Escritura Y también Las normas De la Iglesia Esas normas En donde Hoy Nos encontramos En labios Del Papa Francisco Y de los Obispos En el mundo entero La invitación A que desarrollemos Nuestra capacidad De estar abierto A los demás No necesitamos O no Nos están diciendo Que renunciemos A nuestra fe Lo que se nos Están diciendo Es que Nuestro corazón Este abierto Al otro Máxime Que pues a través De las redes sociales Y también Ese intercambio Que hay Entre las generaciones Y también Diversas culturas Pues nosotros Los católicos Los que creemos En Cristo Tenemos Que mantener abierto Nuestro corazón Al otro Al que piensa De manera diferente A nosotros Y también Amarlo Y respetarlo Y yo Y yo Siempre Vencido Pero tengo Que amar Y respetar Aquello que yo Creo Lo cual Que el que yo Abra mi corazón Y abra Mi vida En el diálogo A los demás Que los escuche No significa Que estoy Venunciando A mi fe Pero Hay quienes Estaban acostumbrados Más bien A que nosotros Los católicos Somos los buenos Aquellos son los malos Los que no actúan De acuerdo A las enseñanzas De Cristo Pues Los tenemos Que alejar Y yo Diría Que el Señor Jesús Precisamente Nos invita A que Nuestro corazón Este abierto A sus enseñanzas Pero que nuestro corazón También está abierto Al que hierra Al que no sabe Al que no conoce Y que en lugar De verlo Como un enemigo Lo busquemos Para Acercarlo Al Señor Jesús Hay que darle Tiempo a tiempo La conversión No siempre es De manera Inmediata Pero así fue Como el cristianismo Fue cambiando Y transformando A la sociedad ¿Sí? Hoy podemos Reconocer Que hay un proceso Contrario La sociedad El hombre Se aleja De Dios No conoce Al Señor Jesucristo Y ¿Qué es lo que Nosotros Tenemos que hacer? Más que Ponernos En una actitud Lígida Y en guerra Tenemos que Profundizar En las raíces De nuestra fe Y dar testimonio Y dar testimonio El Señor Jesús Se queja De los fariseos Porque Ni viven la fe Ni dejan que otros La vivan Que no se diga Eso de nosotros Que demos testimonio De aquello Que creemos Que verdaderamente Nos sintamos Firmes En las convicciones Que tenemos Y que las Anunciemos Que las Proclamemos A pesar de que Seamos Malentendidos Seamos Perseguidos Pero que Nuestra actitud Sea como la de Cristo No que se cierra Al otro Sino que Abre su corazón Y expone Sus pensamientos Para que El otro También Crea En el Señor Y se convierta Ahí Queridos amigos No nos queda Otra Más que el testimonio Ante los Hayes de Jesús Que no Esos hayes No se dirijan A nosotros Sino que Esos hayes Nos ayuden A reflexionar Lo importante Que es Abrir el corazón Al otro Para acercarlo Al Señor No Por las armas No Por la violencia No por los gritos Sino por el testimonio De vida No seamos Sepulcros Blanqueados Dice Así llamó El Señor Jesús A estos fariseos Pero Ciertamente Seamos cristianos De corazón Abierto A Dios Y al servicio A los demás Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero El Señor Está contigo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Flor y Canto Amén Amén Amén